Música 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 ¿Qué es esto? ¿Y esta puerta? Y...y Pueblo Chocolate? Bueno, Piyakuy ahora ¿Y dónde estamos? Pero... ¡Ah! ¡Yo conozco esto! ¿Esto? ¿Esto? A ver Dice... En esta vecindad Están prohibidos Los animales y los niños chiquitos ¿Qué mal está escrito eso? ¡Aquí está la niña! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Dónde estamos? Estamos en nuestra casa No, este no es Piyakuy ¿Esto no les recuerda algo a ustedes? Mmm... ¡Hay una pared! ¡Sí! ¡Y está mal escrito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está mal escrito! Escriben animales con H como tú con un elefante con H ¡Oh, no! ¡Se parecen a ti! ¡A ti, Timo! ¿Ya viste? ¡Esto es muy fuerte para mí! ¡Y el urete! ¡Oye! ¡Y este! ¡Pero! ¡Me parece conocido! ¿A ustedes no les parece conocido? ¡A mí me parece conocido, Adri! ¡Eeeh! Espérate! ¡Esto es un barril! ¿Un barril? ¿Un barril? ¡Sí! ¡Esto es 72! ¡La casa del 72! ¡71! ¡71! ¡14! ¡14! ¡Esta es... Esto es... ...la casa... ...de la bruja... ...del 71! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Porque no me gustan las... ¡No me gustan las brujas! ¡Si esa es la casa... ¡Si esto es el barril! ¡Estamos, chicos! ¡Estamos en la vecindad! ¿Estamos en la vecindad? ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos en la vecindad! ¡Estamos! ¡No me lo creo! ¡Donde vivía el chavo del 8, doña Florínca! ¡Qué coñón! ¡Eso es cierto! ¡Eso es cierto! ¡Yo quiero conocer al chavo! ¡Entramos a la casa de la chirindrina! ¡Quiero entrar a la casa de la chirindrina! Chilindrina, chilindrina Mira, aquí dormían Es verdad Sí, y aquí comían Y aquí cocinaban Es verdad Mora, ¿tú crees que podamos ver a la chilindrina en persona grande por allí en algún lugar? No sé, pero me gustaría que estuviesen todos los de Chavo de la vecindad aquí ¿Quieres que busque a la chilindrina? Pues sí ¿Y tú te encargas de hablar con ella? ¡Hala! Eso es muy difícil Ay, bueno Sí, en fin, si tú puedes hacerlo, sí ¡Ya vengo! Ok, se va No sé por qué se fue y se le ve su nick porque se ve que está ahí parado fuera ¡Se te ve tu nick, Timo! ¡Hola! ¡No me mire! ¡Timo! ¡Se te ve tu nick porque te quedaste ahí buscando! No sé, ahora se quedó buscando, ya se fue Ven, ven, Adri, ven, vamos a ver, ven para acá ¡Hala! ¡Este es el baño! ¡Mira, Adri! ¡El baño! ¡El baño! Mira, puedes ahí hacer popó ¿A ver? Sí ¡Y te dejo encerrado! ¡Ay, no! ¡Te dejo encerrado! ¡No puedes salir, Adri! ¡Te dejo ahí encerrado! Para salir, para salir, tienes que decirme una clave ¡Elefante! No, tienes que decir, morela mejor ¡Morela mejor! Ya, te dejo salir ¿Dónde estará Timo? Timo se fue a buscar a la chilindrina ¡Timo! Timo se fue ¡No venga! ¡No venga! ¡Ala, se escucha desde afuera! ¡Este es el baño de la chilindrina! Oye, no sé No sé dónde está ¡Oye, Adri! ¡Amigos! ¡Timo! ¡No me lo puedo creer con lo que estoy viendo en mis ojos en este momento! A ver ¡No me lo puedo creer fuertemente que está viendo en mis ojos! ¡Chavo! ¡Soy el chapulín colorado! ¡Órale! ¡Órale, sí, el chapulín colorado! ¡Es el chavo, no el chapulín! ¡Soy el chavo del ocho! ¡Órale! ¡El chapulín! ¡Ahí está la chilindrina! ¡La chilindrina! ¡Chilindrina! ¡Sí, sí, sí! ¡Talala! ¡Chilindrina! ¿Qué pasó? ¿Qué? Soy la chilindrina ¡Órale! ¿Qué pasa? Solo dice órale Los dos, ¿no? ¡Mucho gusto! ¡Wey! Soy la chilindrina Están visitando nuestro pueblo Sí, chilindrina ¿Por qué tienes una voz un poco masculina? ¿No? ¿Qué estás hablando? Mi voz es muy femenina ¿Qué estás diciendo? Es un secreto entre tú y yo ¡Chavo! ¡Chavo! ¿Qué le haces a la toro? ¿Quieres una torta de jamón? ¡Chavo! Sí, claro que sí, sí, órale Yo quiero una torta de jamón Yo quiero Dame una torta, por favor Tengo mucho miedo Las voces de estos dos ¿A ti no te da miedo, Adri? ¡Crecieron mucho! Sí, crecieron mucho No, no es normal Niños, niños, niños ¿Qué pasó? Niños ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren ser como nosotros? Sí ¿Quieren ser como nosotros de guapos? Sí ¿Y feitos? Sí ¡Horale! ¡Me da miedo! Entren al baúl del chavo ¡Ay, hay sorpresas! ¡Me da un poco de miedo! ¡Me da un poco de miedo también! ¡Está bien! ¡Chilindrina, chavo! Oye, tío, ven ¡Me dio miedo eso, señores! A mí también me da un miedo Nos metemos al... Sí, nos metemos al barril Yo creo que sí ¡Vamos! 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 ¿Qué hay aquí? ¡Hala, pero, pero, pero! ¡Bajen uno por uno! ¡Me traqué! ¡Me traqué! ¡Bajen uno por uno! ¡Me traqué por años! ¡Baja uno por uno! ¡Ay, Dios mío! ¡Bajen uno por uno! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, Timo! Ya estamos aquí, mora Ya estamos aquí ¡Ven, Timo! ¡Hola, hola! ¡Chilas! ¿Ese es el secreto del barril del chavo del ocho? ¡Es verdad! ¿Tenía todo esto? ¡Ese es el secreto! ¡Ya sé! ¿Por qué Timo se quedó allá, Timo? ¡Timo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! ¡Pum! ¡Chin! ¡Oh! ¡Pum! ¿Qué estás haciendo? Se fue, Timo ¡Timo, tienes que venir, Timo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Por allá, ya voy! ¿Qué estás haciendo, Timo? ¿Qué tienes que venir? Porque me estoy sintiendo mal Timo, no sé por qué te has ido En serio No sé por qué te has ido En este momento ¡¿Para qué aparece esa puerta, Adri?! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Timo, ¿dónde estás? ¡Timo! Muy lejos, Mora En otro mundo En otra dimensión ¡Timo! 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 Ven, por favor, en serio Tenemos que... Me siento mal Nadie también se siente mal ¡Ya! ¡Estoy yendo en camino, Mora! ¡Estoy yendo en camino! ¡No me cuelgues el teléfono! ¡No me cuelgues, Mora! ¡No me cuelgues! ¡Timo! ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, Timo? ¡En otra dimensión, Mora! ¡Timo! ¡En otra dimensión! ¡En otra dimensión! ¡Oye, Adri! ¡Adri! Oye ¿Te estás sintiendo mal? ¡Yo sí! ¡Me duele! ¡Me estoy! ¡Me voy! ¡Me voy a... No me acuerdo cómo me echaba ¡Ah! ¡No puedo echarme! Bueno, me siento ¡Ah! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Mora! ¡Me siento! Tengo cambre ¡Quiero torta de jamón! ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Chilindrina! ¿Qué haces aquí, chilindrina? ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¿Adri? ¡Sí! ¡Soy yo! ¿Qué haces como la chilindrina? ¡Pero eres el chavo! ¡Yo chavo! ¡Ah! ¡Soy el chavo de lucho! ¡Oh! ¡Se me chispoteó! ¡Me va a dar la chiripiolca! ¡Me dio la chiripiolca! ¡No puedo moverme! ¡Tírame agua! ¡Ah! 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 ¡Vamos aquí! ¡Oye! ¡Adri! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo es que...? ¡No sé! ¡Aparecimos aquí! ¡Hala! ¡Pero espérate! ¿Por dónde? ¿Estabas cansada? ¡Sí! ¡Sí me acuerdo! ¡Ve por aquí es Adri! Me acuerdo que por aquí se iba y por acá regresabas y por acá está aquí ¡Oye! ¡Pero ahora somos el chavo, tú la chilindrina! ¡Sí! ¡Timo! ¡Ah! 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 ¡Timo! ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué hacen?! ¡Eso es con mi motito! ¡Y ustedes no tienen! ¡Yo tengo! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Muera! ¡Muera el mío! ¡Yo quiero! ¡A mí nadie me regala nunca nada! ¡Yo quiero! ¡La motito! ¡La pelota! ¡La pelota cuadrada! ¡Quiero la pelota cuadrada! ¡La pelota cuadrada! ¡Ay ya es mío! ¡Otra que la suyo! ¡Dame la pelota cuadrada! ¡Sí! ¡Que Kiko siempre quería comprársela! ¡Dame la pelota cuadrada! ¡Sí! ¡Pelota cuadrada! ¡Que siempre quise que nos ibas a prestar! ¡Toma! ¡Pelota cuadrada! ¡Pelota cuadrada! ¡Pelota cuadrada! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Conseguimos lo que Kiko siempre quiso! ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Que me desesperas! ¡Es que no me tienen paciencia! ¡Es que no la tienen paciencia! ¡Por favor! ¡No te vayas a ir a llorar allá! ¡Porque te pegué! ¡Ah! ¡Pero yo no soy el que llora! ¡Pero bueno! ¡Sí eres el que llora allá! ¡Sí! ¡Por eso te lo digo! ¡Sí eres! ¡Ah! ¡La chilindrina está llorando! ¿Qué hacemos? ¡Dale un besito! ¡Un Kiko! ¡Digo Timo! De verdad debe darte asco porque te daba asco. ¡Qué asco me asco! ¡Me voy de aquí! ¡Es un poco asco! ¡Tiro la reacción! ¡Es un poco retrasada! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Un poco! ¡No! ¡Timo! ¡Me estrellé! ¡Ahora sí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Les quiero decir algo al final! ¡Ven! ¡Vengan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vengan! 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 ¡Les gustaría! ¡Uh! ¡Una mi primera vez! ¡Les gustaría! ¡Ay! ¡Sigan! ¡Alabora! ¡Nos están matando! ¡Una! ¡Toma! ¡Ah! ¡Una! ¡Muro! 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 ¡Alés! ¡Un besito con las uñas! ¡Muro! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! Lo vas a escuchar en tu video Ya les gustaría Les gustaría Más De las aventuras del chavo del 8 Si les gustaría más de estas aventuras En otros sitios Pues díganos en los comentarios Dejen su like y suscríbanse a todos los amiguitos Que están en la descripción Y a Adri que es la chilibrina Es una fea Así que nos vemos en el próximo Nos convertimos Vámonos Vámonos Vámonos